El día 23 a las 2.30 de la mañana en San Martín y Salas, de esta ciudad, se produce el siniestro vial entre un Fiat Espacio 147 y un taxi marca Toyota. Del producto del impacto resultaron lesionados ambos conductores, los que fueron trasladados al hospital local, los mismos tenían lesiones de carácter leve. Se realizaron dosajes de alcohol a ambos conductores y se está a la espera del resultado para comunicarle al magistrado que interviene, así da las directivas correspondientes. ¿Es cierto que podría estar o habría estado en estado de abridad el conductor del Fiat 147? Efectivamente, el mismo tenía aliento etílico, así que se supone que podría estar en estado de abridad. ¿Este vehículo por dónde transitaba y con cuántos ocupantes? El vehículo, el Fiat Espacio, circulada por Avenida San Martín, de sur a norte, y el taxi por calle Salas, de este a oeste. ¿En el caso del espacio cuántas personas aproximadamente? Dos personas circulan en el mismo. ¿Y el taxista solo o con algún pasajero? El taxista se encontraba solo.